Sí, muchísimas gracias. Muy buen día a todo el auditorio. Quiero señalar que el presupuesto en las entidades federativas depende en la mayoría de los casos de los recursos que son asignados desde la federación. Estos recursos básicamente tienen tres vertientes. El ramo 28, conocido como participaciones. El ramo 33, conocido como aportaciones. Y los convenios. El ramo 28 es el único que tiene libre disposición. Es decir, son recursos que sí tiene la entidad federativa para hacer frente a sus obligaciones. Con ello se cubren las obligaciones contractuales, la nómina, los gastos de operación, todos los insumos básicos. Y esta suma de estas tres fuentes de financiamiento para el Estado de Puebla, después de la presentación del paquete económico presentado el 8 de septiembre por la federación, asciende a 84 mil 144 millones de pesos. Este importe, respecto a la iniciativa que se tuvo el año pasado, tiene una disminución de 2 mil 310.2 millones. Es decir, tiene una baja en términos reales de 5.9 por ciento. Ahora, la composición de este recurso, ¿dónde nos está impactando? En el ramo 28 tiene una caída de 4.5 la recaudación federal participable. Este ramo 28 se calcula directamente de coeficientes de acuerdo a la ley de coordinación fiscal. Si la federación no recauda, a los estados nos toca también menos recursos, por fórmula. Al Estado de Puebla, el importe del ramo 28, el año pasado, el año pasado fue de 40 mil 950. Y para el ejercicio 2021 es del orden de 39 mil 320. Es decir, tenemos una disminución de 1 mil 629 millones de pesos. Esto es una caída de 7.1 en términos reales. Y con esta caída, el gobierno, como lo señaló el gobernador, tiene que hacer medidas estrictas en el gasto público. Tenemos que hacer realmente una política de mucha racionalización de los recursos públicos y optimizar. Muchas de estas obligaciones nosotros tenemos que cubrirlas por ley. Y tenemos que dar prioridad a todas las estrategias y a todos los planes prioritarios. El ramo 33 se divide en fondos y subfondos. Estos fondos tienen un destino específico. Van etiquetados para educación, para salud, para el DIF, para infraestructura social. Este recurso, el año pasado, fue de 36 mil 723. Y este año es de los fondos que crecieron. Tenemos una asignación de 39 mil 162. Es decir, 2 mil 439.5 por arriba del año pasado. ¿Por qué es así? Porque este fondo, algunos subfondos sí se calculan con la recaudación federal participable y bajan. Pero otros fondos se calculan por índices de marginación, pobreza, restago educativo. Y estos fondos, algunos subieron. De tal manera que, si bien es cierto que tenemos más recursos, estos tienen, de acuerdo a la ley de disciplina, se denominan gastos etiquetados. Es decir, el gobierno estatal no tiene margen para utilizarlos en algunas necesidades que pudieran suscitarse. Tienen que utilizarse, conforme a la ley, para el destino específico. Entonces, estos tienen reglas ya específicas, ya están etiquetados, ya tiene cuantas la asignación para fondos. Y también de aquí hay que destacar que de estos fondos, algunos van directamente a los municipios, como es el Fondo Fortamun. Otro de las fuentes que llega en este paquete económico son los convenios que diversas dependencias de la federación que mandan a las entidades federativas y son suscritos a través de la federación, Secretaría de Planeación y Finanzas, y la dependencia ejecutora de estas acciones. Aquí, el año pasado, tuvimos una asignación de 8,705.3 millones, mientras que en este paquete se tiene una asignación de 5,660.9, es decir, 3,044.3 millones por abajo de la asignación del año anterior, que representa un 37.1 de caída. ¿Cuál es el impacto más grande que observamos en esta distribución? Durante el ejercicio 2020, se hizo una asignación por parte de la federación a un programa del conocido Seguro Popular, que después cambió, de acuerdo a las políticas públicas federales, a lo que es el INSABI. Hoy día, en el paquete 2021, esta asignación no viene distribuida para cada entidad federativa, por lo cual, los ingresos en este rubro tienen una caída considerable del orden de 3,000 millones. La política que va a determinar la federación, pues en realidad se desconoce la asignación que le va a tocar al Estado de Puebla, y en consecuencia, nosotros no podemos hacer una estimación ni presentarla como una iniciativa de la entidad federativa. Es así que presentamos esta composición que corresponde a los ingresos que se encuentran etiquetados, asignados y correspondientes al Paquete Económico 2021. Es tanto, señor gobernador.